¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al canal. James Bogren es un reputadísimo productor sueco de metal que ha trabajado con infinidad de bandas como, cito textualmente, Opeth, Dimo Borgir, Sepultura, Arch Enemy, At The Gates, Catatonia, Babymetal, Soilworks, James Labrie, Moonspell, God Forbid, Creator, Devin Townsend, Isan, Dark Tranquil y que para dar es lo... Dragonforce, Amor Amarth, The Ocean, Haken, Between The Body and Me, Rotten Christ, Symphony X, Angra, Powerwolf... Bueno, infinidad de bandas. Yo creo que con este currículum algo tiene que saber de metal, ¿verdad? Bien, pues hace unos años James Bogren empezó su andadura en el mundo de la informática musical de la mano de su compañía Bogren Digital, la cual se está especializando en ofrecer productos dedicados al home studio, al estudio en general. Primero empezaron con paquetes sencillos como impulsos de pantalla, ya no solo de James Bogren, sino de otros productores como Christian Kole, también ultra reconocido productor alemán, hasta acabar haciendo productos como samplers multicapa de batería, como amplificadores virtuales, tanto de guitarra como de bajo... En fin, hay una oferta bastante amplia de productos y que gracias a la gente de Bogren Digital yo he podido meterle mano a un lote bastante interesante de productos que hoy vamos a reseñar aquí. Yo te voy a enseñar una pequeña mezcla que he hecho sin prácticamente adulterar, o sea, todo prácticamente como viene de serie, quitando un par de cositas en el MixBuds o en el MasterBuds. Todo lo demás está a pelo, tal cual, sin procesamiento avanzado, todo para que tú puedas escucharlo, digamos, de la forma más pura. Te enseñaré qué productos he utilizado, te enseñaré cómo utilizarlos y lo que es mejor, gracias a la gente de Bogren Digital, voy a dejarte un código personalizado del estudio. Si entras a través del enlace que yo te voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado, vas a tener un 10% adicional en cualquiera de los productos, da igual, en toda la tienda de Bogren Digital, quitando solamente los productos que se acaban de lanzar que ya están rebajados. Solo hay uno que se acaba de lanzar, Bakesnob, y a lo mejor para cuando tú veas este vídeo ya no hay nada rebajado porque ya se ha pasado la oferta inicial, o sea que JFT Pro 10, 10% de descuento adicional. Y encima, si entras a través del enlace que te voy a dejar, estarás ayudando al canal a que siga adelante, a que traiga más reviews como esta, a que pueda traer más productos de terceras compañías. Así que no me voy a enrollar más. Déjame un minuto para prepararlo todo y nos metemos de lleno en la mezcla. JFT Producciones es un estudio de grabación, mezcla y mastering especializado en metal y en rock. Si quieres conseguir un sonido brutal para tu nuevo disco, solicita nuestros servicios de mezcla y mastering entrando en jftproducciones.com. Y si quieres aprender a hacerlo tú mismo, tienes nuestra academia de cursos online y nuestro sistema de mecenazgo, mediante el cual recibirás numerosas recompensas mensuales a cambio de tu apoyo, para que puedas seguir mejorando tus habilidades y formándote como productor. Todos los enlaces los tienes en la descripción del vídeo y el comentario fijado. Vale, esta mezcla que yo tengo aquí es de un tema de Ola Englund, bueno, mejor dicho, de su banda Fear, llamado Devil in White. Es un tema que lleva ya 20.000 años rodando por la red. Es de uso público, entre comillas, porque el mismo Ola Englund lo colgó en el foro... Aquel famoso foro, no recuerdo ahora exactamente cómo se llamaba, donde Andy Snipp también colgaba sus consejos. No sé si era Ultimate Metal. Bueno, foro ya antiguo. Y que, bueno, yo te refrescaré de todas formas la memoria. Te voy a enseñar un vídeo que ya he publicado hace unos días, en el cual reamplifiqué algunas guitarras de este... Yo te lo voy a dejar aquí, ya iba a señalar mal. Mi vieja costumbre de señalar como lojete. Y, bueno, estas pistas son las que yo he utilizado como base para realizar esta mezcla. Como te digo, está todo sin adulterar. O sea, hay el procesamiento mínimo, solamente un par de cositas en el Mixbus, SUV, gulfos, un compresor para apuntar todo un poquito más, y un limitador para que tengáis un volumen aceptable y nada más. Vale, vamos a escuchar un poquito de la mezcla que yo he hecho utilizando los productos de Powering Digital, ya te explico, y te enseño un poquito más, porque estos productos tienen bastante más miga de la que vas a escuchar aquí. Vale, demos rápida. Bueno, creo que es suficiente. Personalmente, encuentro que, bueno, el acabado es bastante natural, ya no solo porque no tenga excesivo procesamiento, sino porque, bueno, hay elementos como, por ejemplo, los samples de batería, que ahora escucharéis, que, bueno, tienen un acabado potente, punzante, poderoso, pero sin llegar al punto en el que se sienta sobreprocesado o que se sienta excesivamente cocinado. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por las baterías, ahora que he dicho ya lo de las baterías. ¿Qué estoy utilizando aquí? Bueno, estoy utilizando el James Bogren Signature Drum Samples. Sample Signature de James Bogren. Bueno, yo estoy utilizando la versión Contact. Cuando compres este paquete vas a tener tres versiones. Versión Contact, es decir, para reproducir un MIDI cualquiera, como yo estoy haciendo aquí. Vas a tener la versión TCI para cargarla con Slate Trigger, que, por cierto, si no sabes lo que es Slate Trigger 2, súper famoso, archiconocido, le dediqué una review aquí. Y también tienes lo que vienen siendo los WAV, los WAV a secas. Por si tú quieres utilizar tu propio sampler, yo que sé, por ejemplo, quieres utilizar Impact de Studio One, que está muy chulo, pues puedes también hacerlo. Puedes cargar tus propios WAV a mano. Yo, como lo que estoy disparando son MIDI y no me quiero complicar, pues estoy utilizando directamente las librerías de Contact. Vale, normalmente empiezo por lo bueno, pero hoy voy a empezar por la pequeña parte negativa, y es que no tenemos samples de platos. Por tanto, para los samples de platos yo he tenido que utilizar Superior Drummer 3, concretamente la expansión de Progressive Foundry. Y para los samples de James Bogren tendríamos bombo, caja o snare. Y 4 tom, pueden ser hasta 5, tenemos 5 samples distintos. Bueno, como veis, para cada uno de ellos tenemos la posibilidad, para cada uno de los samples tenemos la posibilidad de ajustar el nivel del volumen directo, o sea, la microfonía directa y el ambiente. Sonido directo. Y ambiente. Caja, snare. E igual con los toms. Bueno, tenemos la posibilidad de ajustar la nota que va a disparar cada uno de estos samples. Yo lo he ajustado siguiendo el mapa que el propio Hola Englum proporcionó. Podemos pulsar si queremos este botón del Learn y pulsar el botón, pulsar la tecla que va a disparar la nota que nosotros queramos, que va a disparar la pieza que nosotros queramos. Podemos ajustar el paneo en el caso de los tom. Y por supuesto podemos utilizar, cargar muchísimos de estos samples. Se echa en falta quizá una herramienta para cambiar la afinación. Una herramienta nativa porque, sí, tenemos realmente la utilidad del propio contact. Pero bueno, creo que una interna quizá hubiese sido un poquito más fina con la afinación. Pero bueno, son detalles menores. Vamos a escuchar cómo suena. Vamos a escuchar cómo suena y voy a cambiar sobre la marcha algunos de estos samples para que escuchéis un poquito más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, bastante chulo. Aquí veis un sample que se llama Spike Me In. Que suena un poco raro. Esto es solamente lo que sería el golpecito inicial. O sea, lo que sería el transitorio. Únicamente para añadirle esa pegada, ese ataque a nuestras baterías cuando no lo tengan. Por supuesto, un stick también. La verdad es que suenan bastante bien. Y por cierto, son multicapa. No sé si lo he dicho. O sea, no es un sample one shot. No es un sample para apoyar en baja proporción a nuestro sample real, sino que es un sample completo. Es decir, tiene sensibilidad. No sé si, puede ser. No sé si, puede ser. Gracias por ver el video. Bueno, bastante chulo en general. En el bajo, en el bajo es bien sencillo. En el bajo tenemos el flamante y reciente Base Knob. No hay nada más, ¿vale? Si no sabes lo que es Base Knob, te dejo el video ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene? Subir el gain hasta la marca. Ya está, no tiene más. El modo dirt, por supuesto. El modo sucio, guarrete. Sucio siempre. Bueno, en guitarras vamos a tener un poquito más de miga. Vamos a empezar por lo básico, que sería Ink Amp Knob, que también reseñamos en el canal. Bueno, no lo reseñamos, en realidad hice un video así un poco chanza. El video lo tienes aquí. Súper sencillo de utilizar. Simplemente igual, perilla del gain hasta llegar a la marca. Ya está. La marca es el ajuste sugerido. No tienes por qué quedarte exactamente en la marca, ¿vale? Quizá tu señal está un poquito más baja de volumen y tienes que retorcerle un poquito más. O quizá está muy alta de volumen y no tienes que llegar a tanto. ¿Vale? No suena, Ink Knob, Amp Knob, así, a pelo. Yo creo que suena bastante guay. ¿Para quién creo que está dirigido este Amp Knob y Bass Knob? Pues para gente que no quiera complicarse la vida buscando tonos de guitarra. Porque yo sé que hay muchas personas que nos gusta mucho friquear, nos gusta mucho chafardear aquí. Cambio este impulso, pongo este otro, pruebo este impulso de Marshall, este otro de Mesa Boogie, pruebo este otro de una Bochner. Hostia, una Bochner, ¿cómo va a sonar eso? Pero hay gente que todo eso no le llama la atención. Hay gente que todo eso lo que hace es que le marea. Lo que le hace es sentirse frustrados, de hacerles perder el tiempo, de decir, joder, es que pasa más tiempo buscando sonidos que tocando. Eso le pasa a muchas personas. Entonces yo entiendo que todo ese tipo de público, este tipo de herramientas le pueden venir fenomenal. Le pueden venir fenomenal porque ya está, es cargar, subir el gain, ya está, ya tienes un sonido perfecto. Y no tienes que perder el tiempo con chorradas, vas directo a tocar. Pero luego hay otro tipo de público, como puedo ser yo, como podéis ser muchos de vosotros, a los que sí nos gusta eso o necesitamos otro tipo de paleta de colores que no sea solamente coger una perilla y subirla y ya está. Porque entonces todas mis producciones sonarían igual. Aunque suena muy bien, pero hay bandas que a lo mejor no buscan ese sonido o a lo mejor hay bandas que, bueno, que yo personalmente no quiero darles este sonido de guitarra, quiero profundizar un poquito más. Entonces, afortunadamente, hace poco, una de las últimas actualizaciones de AmpNob consistió en precisamente la posibilidad de desactivar la pantalla, desactivar el cabinet que va integrado para que nosotros podamos cargar nuestros propios impulsos a posteriori. Y precisamente impulsos IR, famosos IR, que también te enseñé lo que son aquí, es lo que más tiene Bowen Digital. Tiene muchísimos impulsos y es más, tiene unos impulsos bastante buenos, impulsos Mixed Ready. Estos impulsos Mixed Ready significa que son impulsos que ya están procesados, ya están cocinados, ya tienen sonidos predefinidos, un poco en la línea de lo que estábamos hablando. Ya tienen sonidos preparados para que suenen muy bien sin que tú tengas que romperte la cabeza combinando este micro con este otro micro, con esta distancia. Lo acerco más, lo acerco menos, perdón. Todo eso, como digo, hay gente que le vuelve loca y que no le gusta, que no le gusta andar en esas. Entonces, para todo esto tenemos estos impulsos de pantalla. Yo voy a utilizar Libra de Ignite Amp o de STL Tones, colaboración. Importante, reducir la resonancia y los filtros a cero. No queremos filtros, no queremos resonancia, queremos el impulso tal como se concibió en su momento. Este es el paquete Rhythm IR Downtune, o sea, pensados para afinaciones graves. Dice que están extraídos de pantallas que se han utilizado en álbums top metal, álbums de bandas como las que os mencioné al principio. Y bueno, vamos a probarlo. Nosotros tenemos afinación grave, por lo tanto, creo que nos va a venir al pelo. Voy a probar un poquito de cada. Hay gente que luego se queja, yo creo que a veces nos quejamos también un poco por quejarnos. Pero hay gente que se queja de que no pongo las guitarras en solo y no pueden escuchar claramente cómo suenan los impulsos. Y hay gente que se queja de que no pruebo los impulsos en el contexto de una mezcla. O sea, hay público para todos los gustos. Lo ideal es que vosotros tengáis el paquete y lo probéis en vuestras propias carnes. Porque claro, es que las dos opciones son buenas. O sea, hay que probarlos en solo, hay que escuchar bien, nítidamente cómo suenan, pero también hay que escucharlos dentro de una mezcla. Porque al final tú no vas a escuchar las guitarras solas, las vas a escuchar dentro de una mezcla. Entonces, yo voy a alternar un poquito, ¿vale? Voy a probar con mezcla, voy a probar en solo, voy a ir enseñándoos impulsos y vosotros ya os podéis hacer una idea, creo que bastante general de todo ello. ¡Gracias! 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 He tenido que pausar porque... Pues te he dado cuenta que son todos así nombres guarretes. Erectifier, Saucy and Erotic, Bowforlow, Coloscope... Bueno, cosas de... Cosas de Bowren. Yo le llamaba el Bowren, él me llamaba el JFT, eran cosas nuestras. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo creo que suenan todos bastante bien, también suenan bastante similares entre ellos, pero porque como os decía, son impulsos que realmente están pensados para que encajen bien en cualquier mezcla. O sea, tienen sonidos muy similares, sí que es verdad que luego dentro de tu propia mezcla, dentro de la elección que tú hayas hecho, de baterías, de bajo, etc., de los propios riffs que estés tocando, de si la canción tiene un tiempo más lento, más acelerado, etc., pueden venirte bien unos u otros. Hay otro paquete que es este de Christian Kole IR Pack Rainbows and Chainsaws, 13 Studio IRs Perfect for Modern Metal, 15 sucios IRs para llevarte a donde nunca nadie te llevó. Paleta tonal mortífera, para el Modern Metal, para el Filthy Black Metal y para el Vintage Doom. Micked and Mixed to fit a dense mix, works with all software and hardware IR loaders. Vale, pues yo pensaba que Rainbows era para guitarras limpias, pero no, es para guitarras no tan burracas como el Chainsaw. A ver, vamos a empezar con el Rainbow. Ya me ha picado la curiosidad. Estos están un poquito más bajos de volumen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver qué pasa con los chainsaw, con los bestias, ultra bestias, que nos va a llevar a donde nunca hemos estado. Hay muchos sitios en los que no he estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi opinión personal, bueno, teniendo en cuenta, como os decía, que James Bogen no es precisamente un nombre cualquiera en el mundo del metal. Es un nombre muy codiciado por los artistas, es un productor que muchas bandas han decidido trabajar con él y esto es por algo. Y, por supuesto, algo se le ha tenido que pegar, ¿no? Algo, algo, todo se pega, menos lo hermoso, como decimos por aquí, en la mancha, in the stain. Respecto a los samples de batería, la verdad es que, bueno, creo que es un sonido bastante natural. Es un sonido que no es demasiado procesado. Siempre podemos ir nosotros un puntito más allá. Es decir, están procesados en el punto justo en el que podemos utilizarlos tal cual están, pero podemos, si queremos, llevarlo un poquito más allá. Es más, no diría que están procesados, diría que están capturados muy bien. Es decir, la microfonía es la adecuada, el equipo es el adecuado, muy bien afinado, muy bien ajustado, que eso es lo más importante, capturar bien todos los elementos en el momento en el que estamos grabando. No después volvernos locos con el procesamiento. Entonces, nosotros podemos aprovecharnos de esa experiencia a la hora de grabar baterías y conseguir sonidos, como digo, muy refinados, multicapa. Eso es muy importante también, si queremos hacer, por ejemplo, un reemplazo de baterías. Yo muchas veces me encuentro con que estoy trabajando con pistas de bandas que no se han grabado en entornos adecuados o no se han grabado con la microfonía adecuada, no estaban bien ajustados, lo que sea. Y este reemplazo, pues puede venirnos fenomenal. Respecto a abajo, bueno, el bass knob, ya habéis visto, fenomenal, suena brutal. De hecho, aquí, bueno, esto es una mezcla que está más orientada realmente a las guitarras, no tanto al bajo. Entonces, no le hemos puesto tanto énfasis, sé que a los bajistas los dejamos muchas veces en un segundo plano, pero es porque realmente en esta mezcla no lo requería. Tampoco hay impulsos de bajo específicos, seguramente vengan más adelante, ya que se han metido en el terreno del bajo, seguramente van a hacer también impulsos de bajo, vamos, no lo dudo, e impulsos que seguramente estén chulísimos. Y luego, respecto a la guitarra, pues exactamente lo mismo, es que no tiene mucho más. Con Antknock conseguimos el punto de ganancia justo, que esto es algo en lo que mucha gente mete la pata. O están acostumbrados a tocar con muchísima distorsión, porque tocan flojito, se acostumbran a tocar rápido, flojito y mal, en definitiva. Todos queremos correr mucho con la guitarra, todos queremos hacer riffs rápidos, hacer, bueno, shredding brutal, técnicas súper complejas. Y al final nos acostumbramos a tocar muy flojito y con toneladas de distorsión. Bueno, pues aquí nos quitamos ese problema porque, bueno, no tenemos posibilidad de poner tantísima distorsión, no tenemos la posibilidad de cagarla con el ecualizador, que esto es algo que también ocurre muchísimo, el smiley, lo que serían muchos graves, pocos medios, muchos agudos, que en solitario te da la sensación de que suena muy bien, pero dentro de una mezcla no vale para nada. Bueno, pues esto lo solucionamos con esta falta de ecualizador y con toda la cantidad de impulsos que puedes conseguir. Pero bueno, como te decía, para mi opinión, creo que son productos excelentes, son productos que realmente voy a utilizar en mi día a día en el estudio. No es algo que vaya a hacer una reseña, como pasa a veces que haces una reseña y no vuelves a tocar el plugin en la vida. Esto es realmente, sí que voy a utilizar especialmente los impulsos de pantalla y especialmente los samples de batería que me han parecido especialmente útiles y especialmente naturales. Como te decía, si quieres hacerte con alguno de ellos, tienes los enlaces en la descripción del vídeo, en el comentario fijado. Tienes el código JFTPROD10 para un 10% adicional en cualquier producto que compres. Y nada más amigos, espero que este vídeo os haya gustado, os haya servido de muchísima ayuda. Nos vemos en próximos vídeos. Besitos in the OJET. Adiós.